¡Hola de nuevo! Bienvenidos a Assassin's Creed Armandad. Seguimos con este auditorio de Afrivence. Seguimos en Roma. Y bueno, con un poco por petición popular, he preguntado si a casi todo el mundo le gusta más la armadura de Altair. Y sigo con ella. Lo cual no significa que no tenga la de bruto. Las características, propiedades de indestructibilidad y demás son de bruto. Porque realmente esto es un... Es un atuendo. Es decir, es solamente una apariencia de esto de aquí. Realmente tengo la armadura de bruto ahora mismo. Con lo cual tengo la apariencia de la armadura de Altair con las características de bruto. De que no se destruye y demás. Y de que tiene muchos puntos de salud y todo eso. Con lo cual, en la apariencia básica, es como si hubiera recuperado la armadura de Altair de nuevo. No es así, pero bueno. Si me soñar, es gratis. A ver. Lo que voy a hacer ahora es irme a este sitio de aquí. El Refugio Templario, que es uno de los pequeños extras que tiene este juego. No sé cómo se activan estos refugios, porque lo he hecho sin querer. Creo que hay que hacer misiones de Templarios, pero no estoy muy seguro. Vale. En cualquier caso, he estado haciendo misiones de Templarios. Y este sitio que estaba en una memoria anterior no estaba disponible. Ahora de pronto sí está disponible. Así que nada, voy a ir hacia ahí a ver qué hay. Y como está en un pueblo. Algo parecido. Voy a ver si puedo comprar también. 네, Directory. No me lo doy. Cuidado, paso la puerta del caballo Los adentros más frescos y robustos Oh, cielos Vale, ahí está la puertecita He pasado antes por aquí y no se podía entrar La descubrí por casualidad Chayo, ¿qué estás rompiendo ahí, loco? Vale Creo que no puedo comprar más mejoras Y de momento no voy a comprar ninguna de estas Para guardarlas porque me sustituiría la espada de Altair Y esta solo está disponible en la isla Tiberina Y paso de tener que ir hasta ahí ahora mismo Las compraré luego Oh, qué susto Qué gusto, digo, qué susto Sigo teniendo la espadita de Altair porque me gusta Gracias, mentor Altair Vale, a ver si hay algún cuadro disponible Sí Un cuadrito nuevo para la colección Mapas del tesoro no he comprado ninguno Gracias a Jorge Me ha hecho ver que no es necesario Y después de unos cuantos años lo he entendido Eso sí Lo de vender objetos Le recomiendo que no se vendan Porque se puede usar para la búsqueda para tiendas Y no va a cortar mucho dinero tampoco Solo ocasionalmente Y vale, basta ya de distraerse Vamos a entrar en La guarida templaria A ver qué nos espera No sé si alguna vez he hecho esta misión o no Así que no sé qué me espera Qué divertido Qué divertido La, 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 la Vale, vamos Vale A ver si hay algún requisito Hostia ¿En este sitio? Sí No mates a más de dos trabajadores de las minas Vale En principio no tengo por qué matar a trabajadores Mataré a soldados Creo, nada más Vale He hecho bien en reponernos Como siempre Aunque seguro que hay Munición y soldados a los que robar ¿Cuánto hemos de trabajar con estos míseros salarios? Cuando restauraremos el acueducto Entonces sacaremos el tesoro de la cáncer Y luego recibiréis el pago a vuestro esfuerzo Siempre las mismas mentiras Yo digo que recuperemos lo que es nuestro ¿Estáis conmigo? Ya Dios Es lo que aguarda a los rebeldes Que sirva de advertencia a todos Y ahora seguid trabajando Y ahora no hay que tenerle la robatura Mi chuparray es la polla, mi turra O algo así Joder, es como Darth Vader medieval O algo así Fuerte loco Fuerte loco Chacho, chiquito chiflado Ahí para cargar gratis, creo A ver Porque no creo que esté hecha esta misión Pero Me suena de En un tiempo muy perruno Muy perruno ¿Cuánta agua? Dios Un tesoro Cosas Vale Me pregunto ¿Qué hará ese mecanismo? Me pregunto ¿Dónde está la mortadela? Pax Va a explotar Tu trasero En llamas Ven Ahora Espero que no se quiebre Bajo mi peso No se quiebra Han venido a quebrar A nuestro perro No sé por qué estoy haciendo esto Algún sentido tendrá No me enseñe el culo Señora vaca Dios, un terremoto Esto se viene abajo Lo que no entiendo es como ha venido A parar aquí A través de un pilar De un acueducto ¿Será que fui por dentro? Y fui hasta la montaña No sé Roll Troll Frog ¿Pero qué? ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¿Cómo llevo el agua a la rueda? Lo hizo un mago Hecho Cuando no Cuando algo No sepa qué es Fue siempre un mago Vale No, espera Voy a hacer primero Hasta aquí Que creo que me quedé Más cerca ¿Pero qué estás barriendo? No hace falta que barras Hazlo ya Ahora ¿Cómo llevo el agua a la rueda? Agua la ha quemado Estoy usando mucho el cerebro Esto no me gusta Está limpio, vale Vas a desgastar la montaña Joder ¡Qué divertido! Cortelo, Croy Me parece que vale Que no se puede subir A lo mejor Tendría que haber hecho Primero la otra Por aquí No se puede subir Creo que tengo que dirigir El flujo del depósito No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Cuidado, Edson Cuidado, Edson He saltado demasiado lejos Maldita sea ¿Cómo llevo el agua a la rueda? Todo va muy bien Hasta que de pronto Nada va bien Todo va bien Todo va bien Mantenga la calma ¿Cómo llevo el agua a la rueda? Y cómo, cómo no Hasta que Nada va bien Si, lo sé, Edson Ya sé que me lo has dicho Perdóname por sentar Tomper En torpedo Bien, bien Ahora se levanta eso de ahí Una parte hecha Alinearé la segunda parte Quizás sea eso Esto va a desarmar Creo que tengo que redirigir El flujo del depósito Vale Creo que lo he hecho bien Vamos a ver Y esta gente no nota Las estampidas Y que algo raro pasa Bueno Pongo que es una nueva forma Hola Maldición Espero que esto me ayude a subir No maldigas, Edson No es propio de ti No Vale Vale, por aquí Quizás por aquí No 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 Good thing Exploding Good thing Exploding Me no entender Ah, vale Para quitar Este mecanismo Es la respuesta Ah, sí Igual es la pregunta La pregunta Más antigua Del universo Oculta Plena vista Al mí no entender Al mí no entender Al mí no sé Buenas Más Algún huevo debe haber Algo habré hecho ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Qué divertido! Sí, tú ríete ¡Ve a decir! Te destruiré Vale, ah, vale Sí, sí, pero ya para algo Vale Algo nuevo Vale, vale Perro Perro, perro, perro No Mierda Y si lo doy aquí Vuelve a bajar Pero vuelve a subir la... ¿Y si lo doy allá? Vuelve a bajar ¿Y ahí? ¿Y ahí? No, lo he roto Un tanto disparo Vale, está claro que tiene que ser así Lo que no, no, no dispongo de la piedra para saltar No sé cómo hablaré Creo que no hace falta porque se va nadando No estoy seguro Quizás Se puede ir nadando ahora, ¿no? Por eso está abierto eso Ah, vale Entonces, ¿de qué me sirve? Para escalar Ron, 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 ron Recarga ¡Ruelo, ruelo, ruelo! Ok, let's go Bien, vamos Vale, por aquí Vámonos echando pollas Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Hacia atrás, supongo Oh Uh Uh ¿Qué os pasa, los italianos? Pero, ¿por qué es ruso? No lo entiendo El asesino ¡Protejadme! ¿Por qué no bajas y luchas, cobarde? Eso El doble de lo que veis aquí ¿Para quién le mate? ¿Y ahí cuánto hay? El horror conmigo se broteó el pueblo ¿Eh, asesino? No Espera Me han dicho que no mata a nadie ¡Piro que el hombre es más fuerte! ¡Hazla a los guardias! ¡Perro, no matarás a trabajadores, inocentes! Vale Ah, ese sí No, que no quiero matar a nadie A ver, ¿qué hago? Suéltame, suéltame A ver, voy a cargarme a este Voy a cargarme a este Voy a cargarme a este ¡Me ocurra! ¡Ya, pesado! Cuidado, cuidado Tranquilo Matar ¡Joder! El guardia, qué pesado Voy a cargarme a este Voy a ver si desarma a uno de los Civiles Calma, calma, chicos Calma No No quiero matar a nadie No Quiero matarles No quiero transformarme En asesino Todo es culpa vuestra ¡Oh, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, suyo! ¡Con toda mi alma! Voy a lanzar Ondas vitales Vale A ver Dejadme pensar Para allá Al final Me voy a tener que enfadar Me voy a tener que enfadar Al final, eh A ver, ya sé Que voy a hacer Voy a intentar Desarmarlos a todos Porque si no No van a parar ¡Qué locura! ¡Tutipad! Tengo que volver a casa Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Bueno Máximo de un por de trabajadores Calma, chicos Calma No quiero matar a nadie Por favor Parad ya Vale Vale Ya Déjalo Se acabó, tío Se acabó Se acabó, Johnny Se acabó ¡Tutipad! Tengo que volver a casa ¡Vamos! ¿De dónde sacan los cuchillos? Yo paso Voy a seguir a los míos Me cachis A ver Lo malo es que si no hay quien piense Maldita sea Si no hay quien piense Se me toca hacer algo Pero no sé No sé el qué ¡La encontré! No puedo Sí que tengo que hacer algo Pero no sé qué es Tal vez esta rueda No No Me voy por aquí Vienen más hombres hacia aquí ¡Ring de Tai te deja revivir! Dios Vale, ¿y ahora? No No ¡Oh! 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 ¡Mierda! Pensé que llegaría ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder con la pájara! Para que quede la lámpara ahí Se me llegó ¡Oh! ¡Lámpara! ¡No puedo! ¡Paldita sea! ¡Pobreros! ¡Locos! ¿Qué estás haciendo ahí? Quiero destruir la montaña con un pico ¿Eh? ¿Estás loco? Vas a tardar toda tu vida Va a explotar tu culo, va a explotar Va a explotar tu cucux XT XD No, está claro que desde aquí no puedo hacer ¡Hijo puta! ¡Qué rápido es! Toma el cuchillo, toma el cuchillo ¡Vete al infierno! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Vete al infierno! No es que sea tan rápido, es que soy muy lento Vale, tengo que hacerlo, pero a través de esto ¡Que he rebuscado! ¡Que he rebuscado! Y todo por un tesoro Yo pensaba que hay jugada por aquí Perro no Perro sí, perro no, perro gato Perro gato líquido Gato líquido Perro no 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 Estoy perdido Estoy de aquí, Chris Y... Tranquilo, vivirás. Tienes mi palabra. Sigo perdido. ¡Nunca subirás aquí! ¡Ya estás vencido! ¡Pío que haya empezado tus últimas oraciones! ¡No! ¡No estoy involucrado! ¡Dejadme! ¡Esto es el cielo! ¿No sabes cómo subir, asesino? No. No nos lleve más pillado. ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame vivir! Mierda. Maldito. ¡Ja! ¡Has perdido! ¡Déjadme, por favor! ¡No me mates! No, parad ya, chicos. Deja yo el pinchito. Que hoy va a hacer daño, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No he hecho nada! ¡No me mates, por favor! ¡Tu espada sirve ahorra de pocos! No lo entiendo. ¡No me mates! ¡Qué locura! ¡Fío! ¡UNTIFACO! ¡Tengo que volver acaso! ¡No sabes cómo subir, asesino! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame vivir! mil truenos, mil rayos ¿Qué puede explicar que un hombre haga? Realmente no ha bajado prácticamente nada No, 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 no voy a tener que mirar Porque no me acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, no me maten. Un gato de raza que... No, me estés. Por favor, no me maten. Fierad, fierad, fueso, mala. La tita sea. La tita sea. No, no lo sé. No, 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 no. Nunca subirás aquí. Ya estás vencido. ¡Oh, Dios mío! Déjame vivir. ¿No sabes cómo subir, asesino? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Déjame vivir. ¡Nunca subirás aquí! ¡Ya estás vencido! Joder Calma Estoy pensando No sabes cómo subir, asesino En cuanto suba me la vas a pagar muy fuertemente ¡Que loco! ¡Shh! 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 Vale Joder Lleva aquí todo el rato y no lo he visto Tu espada sirve ahorra de poco A partir de ahorra cortarás Cabezas por siempre señor Uh, por aquí ¡Shh! 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 Esto para... ¡Shh! 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 ¡Nunca subirás aquí! ¡Ya estás vencido! ¡Shh! 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 No lo entiendo ¡Shh! ¿De que me ha servido? ¡Shh! A partir de ahorra cortarás P... Peines... ¡Alemanes... locos! ¡Nada que no se me ocurre nada! ¡Shh! 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 ¿Para qué sirve esto? ¡Shh! ¡Shh! No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, está pasando aquí, que está pasando aquí, esto es muy extraño, no sé que está pasando, está pasando, a ver, sube la piedrecita, ¿desde aquí puedo verlo? quizás. Tal vez sea culpa mía. Puede tener que ver con los contrapesos esos, que si está abajo, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. A partir de ahora, corta las cabezas por siempre, señor. Vale, ahora, verremos quién hace que sube y el que no, y el que chupa más penes duros, de verdad. Y tú no sabes cómo recibir un disparo, coparde, pues que debes noñarte tu corto culo. Nada, se esconde un cabrón. Joder, pobre gente, desde donde he sacado, es abre cartas. Uy, que me rompo toda la nuca. Y todo lo espaldar. Me destruye todo. Vamos. Pero es que es ruso, no lo entiendo. Es normal que sea ruso. Chachunama. Pip 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 pip. No, entender. No lleguen a todo este increases. ¿Para qué ha llegado hasta aquí? Otoño. ¿A través de la grúa? Vale, gente, ya del cuchillo, que me voy a enfadar. Me voy a enfadar mucho. Me voy a tener que convertirme en Super Assassin, de nivel 10. Vale, sigo atascado No sepa que ha hecho todo esto Dios, no se calla Es demasiado tonto No se va a callar nunca, ¿verdad? No se calla No se calla Es demasiado tonto Vale Vamos a intentar por un poco otra vez Con esta Ah, para eso era Cuidado Me voy a destruir Y todo me he roto Culpa Venga, chicos Deja ya el pinchito Vale, no me hacen ni cosquillas Me da igual Que demonios Ah, claro Que demonios Demonios, demonios No es nada fácil No No ¿Y ese al otro lado? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? No se me ocurre nada más Está jodido esta misión, ¿eh? Joder Que salto más guay Vale Vale Hacia el otro lado Pata de conejo Maldito sea Me estás empezando a arcaer Mucho Pobre A ver si con esto Claro Sabes que esto te romperá todo el culo y te escondes, ¿verdad? Pues Si pronto te llegará la horra del perro Dios, te verás con el bille Te voy a meter más rabo Que güey yo tiene un pavo Porque acá Dumbawillin poco Y Dumbawillin mucho Dumbawillin Solo lo que necesiten No 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 lo entiendo No Por aquí no Entonces Tengo que saltar hasta allí quizás Menos mal que no hay tiempo Porque joder Que más se me da esto Pero tío Ayayayayay Yo creo que de aquí a aquí me desincronizo Pero bueno Oh no Estoy vivo Me mintieron Me dijeron que si saltaba una montaña moriría Toda mi vida engañado Viviendo en mesetas Para pobres Joder Tío Cuando te pille Te voy a hacer el amor muy suave A ver si te gusta Por puta Zorra Soldado alemán Extraño Dios Qué cabrón No nos tengo latino Está fuera Me alcance Está desenfocado No para un sif Este es mi aprendiz Kat Veider Él se encargará de baullar la base Ay Ya he usado Ya he usado El ascensor y mostrimo Coda Hijo puta, hijo puta Vale, a ver Por lo menos no he matado a trabajadores Salvo a uno que fue sin querer Le enviaré flores a su familia Por ahí, por ahí Santo cielo, Santa Madonna Qué difícil es esto Uff, has ido por los pelos Ha ido por los pelos Tienes de haber venido Otra vez se vuelve a con él Ya verás cuando lo pillen que lo pillaré Ya verás cuando lo pillen Te voy a pillar Es indestructible A ver Qué cabrón nazi, cabrón nazi O alguien Dios, a ver si se mata Nada No, no Hay tan suerte Joder con el parvo Que le han echado el alpiste Olvida el tesoro Me colmarán de riquezas Cuando lleve a cesar tu cabeza Pero qué dice Y si yo le envío la tuya ¿Se ha mojado? No, no, no Es alemán, te lo juro ¿Ya está? ¿Ya estás muerto? Vale O sea que Claro Ahora que lo pienso Parece como si Que si Edsy hubiera venido A donde empieza El acueducto Y aquí están Reparándolo quizás Buscando algo No sé No sé qué hacen Vale No Por aquí Qué sitio más extraño Abre la puerta A ver qué hay aquí dentro Para esto he venido Para lo que hay aquí Dios mío ¿Qué es eso? El tesoro de los templarios Algunos Dinero que ya no necesito Y algunos objetos Para la búsqueda de tiendas Más dinero Un poco encima Dinero En cantidad mediana Y ahora La Un cofre templario Como el que podría abrir Shake or Mac Perfectamente Vamos a ver Qué hay dentro Hay mucho Pero hecho Coge un puñadito Nada más No es muy avaricioso Deja dinero Para que los templarios Puedan ir de puta Y demás Y nos volvemos A Roma Supongo Vale Bueno En última vista Para despedirnos Y es todo Así que Aquí es donde nace El agua Que va por el acoduto Está Roma Está bonito Bueno Pues Vamos a nuestro caballo Para alargarnos Caballo Fuego Discreción Echa fuego Por el ano Bueno Al menos Ha merecido la pena Tanto esfuerzo Y regresamos A la civilización Nanananananana Tananana Ah estoy en un carro de paja Te han dejado alante Ahí todo cookie Vale Pues vamos a Seguir con el juego Pero esto será En el siguiente Vídeo Supongo Mi teoría Es que si hago más Misiones de templarios Aparecerá alguna otra Misión De Alguna otra Volida templaria Pero a lo mejor No hay más No estoy seguro En cualquier caso Creo que lo siguiente Que voy a hacer es O lo de Copérnico O la siguiente misión Pero bueno Eso ya será El siguiente Ah y te voy a Tengo que hacer Esta es la de Cristina Hay mucho que grabar aún Pues nada Nos vemos en el siguiente video Un saludite Hasta luego Gracias por seguirme